El orden jerárquico establecido entre los ángeles fue clasificado alrededor del siglo V d.C. en una obra de nombre de Coelesti Hierarchia, obra que influyó considerablemente en la idea del orden descendiente en los cielos de ángeles poderosos que gobiernan sobre otros menores. Esta obra sugiere un esquema de tres jerarquías angélicas, cada una de las cuales contienen tres clases de ángeles diferentes. En orden descendente, estas esferas o triadas angélicas se conforman del siguiente modo. La primera jerarquía está compuesta por serafines, querubines y tronos. La segunda jerarquía por dominaciones, virtudes y potestades. Y la tercera jerarquía por principados, arcángeles y ángeles. A continuación, te voy a contar cada una de estas jerarquías con sus ángeles incluidos. Así que ponte cómodo y a disfrutar del video. La primera jerarquía son los consejeros divinos. Los ángeles de la primera jerarquía son algo así como la corte de Dios. Los ángeles más cercanos a su pensamiento y en consecuencia a sus designios por lo general inescrutables. La primera clase de ángeles que vamos a describir son los serafines. Del hebreo, seraf, ser ardiente. Los serafines son los ángeles de mayor rango. Rodean el trono de Dios y su tarea, notablemente tediosa, consiste en cantar alabanzas a sol y sombra. Dionisio, menos proclive al ocio celestial, sostiene que esa cercanía con el trono divino consiste en que solo allí es posible regular el movimiento del universo. En la Edad Media, se los representaba con ocho alas que les cubren constantemente los ojos. ¿Acaso para protegerse del vivo resplandor que emite la Deidad? La segunda clase de ángeles en esta jerarquía son los queruines. Los queruines son los guardianes de las estrellas y la luz. Algunos sostienen que estos no son ángeles en absoluto, y que pertenecen a una orden inclasificable de seres, incluso de un poder superior al de los ángeles más enérgicos. Al ser entidades asociadas a la luz, se cree que Lucifer, cuyo nombre significa literalmente el portador de la luz, comandaba sobre los queruines. Y la tercera clase de ángeles en esta jerarquía son los tronos. Los tronos son los primeros ángeles en relacionarse con los hombres. Llevan un registro de las acciones humanas y construyen una suerte de orden universal. La Edad Media los representó como criaturas ciclópeas encargadas de sostener el trono de Dios. La segunda jerarquía son los ángeles que están encargados del gobierno de los cielos. La primera clase en destacar en esta jerarquía son las dominaciones. Las dominaciones son los encargados de organizar las tareas de los ángeles inferiores. Estos reciben órdenes directas de los serafines y los querubines. Aunque en ocasiones, cuando el caso amerita cierta prudencia, las órdenes las reciben del propio Dios. Rara vez se manifiestan en el mundo, y menos aún frente a los mortales. Para algunos especialistas, las dominaciones se ocupan principalmente de los detalles del universo, de aquellas sutilezas microscópicas que lejos están de los asuntos mundanos. La segunda clase de ángeles en esta jerarquía son las virtudes. Las virtudes son ángeles similares en casi todo a los principados. Solo que su deber es supervisar a los grandes grupos humanos, ya sean naciones o pueblos. En ocasiones, son los que avivan o apaciguan determinados movimientos evolutivos, siguiendo siempre los ilógicos designios del Señor. Y por último, para cerrar la segunda jerarquía, se encuentran las postestades. Las postestades son los ángeles encargados de proteger la conciencia y la historia de los hombres. Los ángeles de la muerte y el nacimiento se encuentran en esta jerarquía, así como los ángeles dedicados a imprimir los dones de los hombres. Y por último, tenemos la tercera jerarquía. Los ángeles de la tercera jerarquía son el vínculo entre el cielo y la tierra. Como su nombre lo indica, son mensajeros divinos. La primera clase que vamos a encontrar en la tercera jerarquía son los principados. Los ángeles principados son los custodios de los países. Supervisan todos los eventos que pueden afectar los destinos de una nación, incluyendo cuestiones militares, políticas o netamente económicas, aunque pocas veces influyen para torcer una situación adversa. En este sentido, los principados son más historiadores asépticos que voluntariosos colaboradores cósmicos. La segunda clase son los arcángeles. Los arcángeles se ocupan directamente de recompensar los esfuerzos humanos, así como de administrar los asuntos celestiales. Cuando son enviados a la tierra normalmente, se ocupan de cuestiones de suma importancia. Entre ellos, se encuentran los ángeles más conocidos, como Rafael, Gabriel y Miguel. Y por último, tenemos a los ángeles. Los ángeles son la orden más baja de la jerarquía angelical, y acaso los más conocidos por los hombres, ya que están intrínsecamente relacionados con las cuestiones humanas. No solo se ocupan de enviar mensajes a los hombres, sino que incluso pueden aconsejarlos si es que estos demuestran tener un oído agudo para percibirlos. Los ángeles de la guarda y los ángeles custodios se encargan de este orden, pero no figuran en la antigüedad, sino que son un agregado posterior y acaso apócrifo, ya que ningún mensajero puede establecerse en un solo sitio, ya que su oficio requiere una naturaleza más bien nómade. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. ¡Gracias por ver el video!